Para que veáis si tengo yo controlado el tema, fijaros, 8,8 por hora, con las detenciones son 4 minutos más, el masaje, el cinto de grabar, todo eso, los momentos que ha hecho autopause son 4 minutos más, pues aquí llegamos al punto donde yo siempre me doy la vuelta, son 500 positivos, 510, 520, yo me doy la vuelta aquí, son 12 kilómetros y medio, hoy salido, me parece un pelín más adelantado, entonces, mira, 12,4 kilómetros, mira, 12,4, 505 positivos, ¿ves? A lo mejor ahora cambiará a 510 si el barómetro se entera de que estoy aquí. Pausa, voy a moverme, que si no se me... Bueno, 505 positivos, ¿lo veis, no? 21,4, bueno, este es el punto donde yo me doy la vuelta siempre, Torre Nova, casa de la Torre Nova, y ya está, y también salen los 25,900, llevamos 505, quedan 400 de vuelta, como nos está saliendo a 8,8 por hora, os habéis fijado, 8,8 kilómetros hora, significa que yo normalmente vengo más rápido, claro, para 25 kilómetros, vengo mucho menos conservador, no me paro para nada, ni masaje ni hostias, algún baño sí que cae, pero bueno, yo normalmente me doy la vuelta y me sale entre 9 kilómetros hora y 10 kilómetros hora, normalmente 9,5, 9,6, 9,7, 9,8, 9,9, 10 kilómetros hora, depende de lo que apretemos, pero lo que quiero dejar claro y de verdad que es importante, diré, ¿este tío para rellenar vídeo? No, no es para rellenar vídeo, es importante el dato, no es para rellenar vídeo, de hecho no tengo que pararme, que pierdo tiempo, como la sesión no está saliendo a 8,8 por hora, significa que todavía hasta que no lleguemos a 8,5 por hora, que me parece que es alrededor de 7 el kilómetro, ¿vale? 7 minutos el kilómetro, todavía estamos en tiempo de tirada mediana de trail, de diario, tirada de entre semana, ¿vale? para que yo realmente hoy esté entrenando una tirada larga, acorde a que me dé progreso, que me cabreo ya, acabo en la hostia, para que me dé progreso realmente la tirada de hoy, como tirada larga, como tirada ya de trabajar gasto de grasa, que ya estás alargando tiempo, porque las otras sesiones son de 2 horas, 2 horas y media más o menos, entonces para que sea tirada larga, que ya es más de 3 horas por lo menos, ¿qué pasa? que tengo que ir más lento, tengo que ir a 8, en vez de 8,8, a 8,5 por hora, eso lo conseguiremos ahora a base de darle del nivel, ahora nos iremos más para adelante, haremos subida, tiraremos un poco para el farel, entonces nos saldrá ya más lenta la media, nos estará cansando más, nos estará elenteciendo menos, más, entonces será a mi nivel la tirada larga adecuada a mi nivel, si yo ahora hago la tirada de esta aquí, me doy una vuelta, no es una tirada larga a mi nivel, es así de claro, es una tirada mediana a mi nivel, ¿me entendéis? entonces cada uno ha de buscar su tirada, el que sea más bueno que yo, pues tendrá que irse a hacer 50K de tirada larga, ¿vale? pero quiero decir eso, que hasta que no te salga la tirada a 8,5 por hora, de media o más lenta, no sea tirada larga, normalmente en el monse me sale a 8,5 por hora, ¿vale? que es una tirada larga, la justa, digamos, la adecuada, pero que se podía alargar un poco más todavía, me saliera a 8 por hora, en vez de a 8,5 por hora, ¿vale? venga, ahora vamos a la pista salvaje, ahí ya no puede entrar ni cazadores ni hostias, solo entran los de los cuajos cuando levantan la cadena, es una pista más segura, no vas a tener a nadie ahí al lado, de ahí empalmaremos con una zona que hay como olivos, unos depósitos, y llegaremos a la carretera del farel, es como un sube-baja, ¿vale? en la carretera del farel, pues ya hay 6 o 7 kilómetros más para arriba, desde esta altura, para llegar al farel, y si siguiéramos iríamos a San Sebastián de Montmayor, ¿vale? pero eso ya 62 kilómetros, y volver a San Sebastián no lo vamos a hacer, no llevo ni siquiera turrón, solo voy con orejones, 7 orejones para toda tirada, no podemos descuidarnos mucho, así que venga, vamos a, os enseño todo el camino así entero, para que veáis grabado sin pausa, para que veáis el circuito si lo queréis hacer, por aquí, si tiramos ahora la curva, la pista normal de coches, iríamos a, al puente, donde está el camping del Pascualet, luego un poquito más a la izquierda, y la subida al farel de, de asfalto, ¿vale? de coches, por aquí, hay un kilómetro y medio para abajo, hasta llegar a la carretera más o menos, y si seguimos por aquí, pues vamos a la zona guapa, todas son guapas, ya lo voy a decir, todo el rato es guapo, pero guapa, ¿vale? y ya está, nos metemos para acá, y haremos unos subes y bajas, y saldremos a la carretera del farel, pero un poquito más arriba, no mucho más, porque sube, esto sube, pero luego baja, no mucho más, y ahí pues ya depende, lo que quieras darle, puedes coger la subida esa, que es un 8%, algo así de inclinado medio, más o menos un 8%, la de asfalto, la carretera antigua, esa del farel, y ahora baja, pero luego sube, y ahí ya te puedes, ya te digo, ir hasta el farel, pide el ben, hay tramo, todo lo que quieras, hay que tener tiempo, como todo, si no tienes tiempo, mal vamos, este tramo es el que me va a hacer, que yo me enlentezca, y la de tirada, digamos, me sea efectiva, me cueste, me haga sufrir lo suficiente, para que me haga avanzar, como un entreno, de tirada larga, si no sería un entreno mediano, no,